Bien, ahorita los trenes carreteros en El Salvador, Más y López, se encuentran en reparación con la situación ahorita del sector climatológico que tenemos. Todos estuvimos en una precipitación mundial bastante fuerte, atípica en esta región. Pienso que nos va a dar, pues debemos hacer unas calificaciones para que el capítulo 30 y que los baches mismos que ya se están atendiendo, se están preparando. Bueno, esperemos que ya para los días de serrinas, cuando iniciemos el operativo de invierno, que viene siendo partido de viernes 17 de este mes, se encuentra completamente al 100% de la cárcel. El trabajo de los camiones que van a estar libre se encuentra en buenas condiciones. Los miembros de la cárcel ya han estado rápido atendiendo y se encuentran circulables, más y menos como instrumentos, baches que presentan la cartera, se están atendidos, se están preparando, para que podamos recibir a todos los internacionales con unas carteras en las condiciones que no son días. Correcto. Y el tramo donde se presentó un percance en el 5.92, ¿cuáles son las condiciones actuales? Bien, ahorita se están haciendo las limpiezas y remoción de los espacios. Ya hay que hacer todo este vehículo, quedaron ahí sobre la carpeta, ya se están atendiendo los trabajos de limpieza para que esté completamente despejada. ¿Cuáles son las recomendaciones precisas para los conductores en estas carreteras? Bien, en estos tramos carreteros hay que bajar la competencia, no hacer los tipos de velocidad, verificar las habilidades, los vehículos y sobre todo tener mucha precaución en momentos de tratar de esquivar un bache o algo que se vea. Si vamos a usar una velocidad moderada, la podemos producir segundos. Me mencionaba el operativo que se ha implementado para evitar accidentes con balatas calientes, sobre todo en los trailers. Se ha implementado el operativo en el que se está haciendo la recomendación a todos los operadores de los portotransportes de carga para que cuando vengan, realmente deba estar realizando la libertad de la estructura. Vamos a hablar de la estructura de Santa Lucía, para el Chilimoy y la reciprocación por la libre. Se les está haciendo la recomendación para que detengan su marcha y puedan permitir que las baladas se fríen y no se ocasionen este tipo de incidentes donde se incendia la unidad por la sobrecalentamiento de las minas. Gracias por ver el video.